Buenos días y muchas gracias por su presencia una vez más en la reunión del Consejo de Gobierno. Les estamos entregando ya, me parece, la información relativa a los acuerdos que se han tomado este año de mañana y paso a relatárselas siquiera brevemente, al menos las más relevantes. En primer lugar, señalar que se destinan 13 millones de euros a la creación de puestos de trabajo en el medio rural para la prevención de incendios y el cuidado del entorno natural. Este es un compromiso que habíamos asumido en términos de fomento del empleo y también de lucha contra los incendios forestales y prevención de los incendios forestales. Se trata de subvencionar a las nueve diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo con la finalidad de promover el empleo en el medio rural, labores relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la adecuación de las infraestructuras de uso público, garantizando la seguridad y salud laboral vinculadas a estas labores. Hay dos tipos de ayudas. La primera línea de subvenciones para un importe de algo más de cinco millones de euros, que denominamos Monte 2023, pretende la contratación de 417 desempleados inscritos como demandantes de empleo no ocupados, con preferencia parados de larga duración. Se formalizarán contratos de 180 días a jornada completa para la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios y para la realización de otras tareas de prevención, control y limpieza de la vegetación en el entorno de los núcleos rurales para prevenir posibles fuegos forestales. Y una segunda ayuda, en este caso de casi ocho millones de euros, para financiar actuaciones para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores que realizan obras y servicios de interés general y social relacionados con el cuidado del medio ambiente y del entorno rural. Esta iniciativa se denomina Monte Seguro. Aquí lo que estamos hablando ya no es tanto de contratar trabajadores como de poner a disposición de las diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo medios e instrumentos para la realización de estas tareas y, por tanto, para que el trabajo sea seguro. En conjunto, como les digo, casi trece millones de euros y tienen ustedes, además, en la nota la distribución para cada una de las provincias, así como para el Consejo Comarcal, correspondiente al primero de los programas, que es la de la contratación de los trabajadores por importe de cinco millones de euros y el segundo de los programas por casi ocho millones de euros para el ámbito de los medios e instrumentos disponibles por los anteriores para realizar sus tareas. Cuatrocientos siete trabajadores tienen ustedes la distribución de la cuantía por diputaciones y también la cuantía de los empleos a crear en cada una de ellas. En segundo lugar, tres coma un millones de euros para la mejora de la calidad asistencial en Castilla y León, en el ámbito sanitario, mediante obras en centros de salud, en este caso en Valladolid, y la compra de nuevo equipamiento tecnológico, en este caso en Zamora y en Segovia. En el caso de la reforma y renovación de centros de salud, hablamos de la reforma y renovación de catorce centros de salud en el área Valladolid-Oeste por un importe de dos coma dos millones de euros. incluye la renovación de las instalaciones, las unidades de climatización y calefacción, las luminarias LED o las salas de fisioterapia. En total se actúa en catorce centros de salud adscritos, como les digo, a la zona de Valladolid-Oeste. Tienen ustedes la relación de obras y los centros donde se realizan los mismos, así como el importe. No paso a detallárselo porque está suficientemente concreto ya en la documentación que disponen. Se aprueban además casi 300.000 euros para dotar al complejo asistencial de Zamora de un escáner para la digitalización de muestras que mejoren los diagnósticos. Se trata del suministro, instalación y puesta en marcha de un escáner para el servicio de anatomía patológica en Zamora y se financia con fondos REAC-JU, fondos europeos. En el ámbito también de sanidad, se adquieren 33 equipos clínicos para el complejo de asistencia de Segovia por casi 226.000 euros para mejorar la calidad y seguridad del paciente en intervenciones quirúrgicas. Se destinan a implementar la aplicación del proceso quirúrgico en Segovia y a través de estaciones de trabajo que incluyen monitores de grado médico, donde poder realizar el registro constante de los datos que se requieren en la aplicación, CIRUS, así como un nuevo programa informático para la gestión integral del acto quirúrgico que permite personalizar los procesos de cada hospital y controlar todas las fases y la trazabilidad del paciente. Y, finalmente, en el ámbito sanitario, casi 338.000 euros para ampliar la plataforma de copias de seguridad en los centros de procesos de datos de salud de SACIL. El objeto de este contrato es disponer de espacio suficiente para la realización de copias de seguridad ante la previsión de crecimiento de los datos procesados en los centros de SACIL. En otros ámbitos de cosas, se aprueba la oferta pública de empleo de Castilla y León del año 2023, con casi 3.000 plazas y un incremento del más del 9% en las de nuevo ingreso y turno libre. La propuesta de oferta pública de empleo incluye 2.970 plazas, de las cuales 2.600 son de nuevo ingreso y turno libre. Este número supone un incremento de más del 9% respecto de las de este tipo convocadas el año 2022. Las 294 plazas restantes se reservan para el turno de promoción interna en la Administración general. En todos los procesos electivos se reservará el 10% del total de las plazas autorizadas para el acceso de personas con discapacidad. Y en el ámbito de las plazas destacan especialmente la prestación sanitaria y social, el personal docente y la protección del medio ambiente. Tienen ustedes en el cuadro la distribución de estas 2.970 plazas, que corresponde a funcionarios no docentes, a personal docente universitario, al personal laboral, al personal estatutario del SACIL y, asimismo, como al personal de promoción interna. Y en la documentación tienen ustedes el detalle de cómo destacan especialmente esos tres ámbitos, el ámbito sanitario y de servicios sociales, el ámbito docente y educativo y el ámbito del medio ambiente y la protección de la naturaleza. Como les digo, 2.970 plazas en la convocatoria de empleo público. La Consejería de Presidencia también concede 3,3 millones de euros a 66 ayuntamientos para subvencionar actuaciones de especial interés o urgencia. Se trata de intervenciones municipales en el ámbito de la pavimentación, arreglo de calles, acondicionamiento de redes de saneamiento, abastecimiento, así como la construcción, rehabilitación de instalaciones municipales, la renovación de alumbrados públicos o diferentes proyectos relacionados con la eficiencia energética, entre otros trabajos. Los ayuntamientos aportarán a la cifra que les he descrito, 712.000 euros, con lo cual la inversión total se eleva a más de 4 millones de euros. La cooperación económica local general en este año 2023 asciende a más de 109 millones de euros en inversiones en los municipios de Castilla y León, lo que supone un 31% más que en el año anterior. A esto se incorporan estos 3,3 millones de euros, cuya distribución en los 66 municipios lo tienen ustedes en el detalle, que figura en el cuadro, lo que corresponde a cada una de las provincias y, dentro de cada provincia, cuáles son los municipios beneficiarios de estas cantidades. Se refuerza el vínculo con los castellanos y leoneses de mediana edad en el extranjero mediante viajes temporales a sus lugares de orígenes. Por un lado, se estrena un nuevo programa, el programa Orígenes, para personas de entre 36 y 60 años y, por otro lado, se retoma, se recupera el programa Añoranza para mayores de 60 años tras la suspensión que este programa había tenido a causa de las restricciones de movilidad durante la pandemia. El Consejo de Gobierno ha aprobado para estos dos programas 90.000 euros que serán gestionados a través de la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León para la puesta en marcha, por un lado, el programa Orígenes, con 45.000 euros y, por otro lado, el programa Añoranza, con idéntico importe. El programa Orígenes se estrena en este momento, en este año, y tiene como finalidad impulsar la formación en liderazgo de directivos de las casas regionales de Castilla y León en el extranjero con una edad comprendida entre los 36 y los 60 años para que profundicen en el conocimiento de la realidad de Castilla y León mediante una estancia provisional durante la cual adquirirán nuevas habilidades de liderazgo y establecerán un contacto real con el territorio y con la Administración autonómica. Y, por su parte, se recupera el programa Añoranza, cuya última edición fue en el año 2019, el año previo a la pandemia y, como consecuencia de las restricciones de movilidad, no lo habíamos celebrado desde entonces, y se recupera para este momento. Está pensado para que los socios de las casas de Castilla y León en el exterior, que sean mayores de 60 años y con pocos recursos, puedan acogerse a una ayuda para llevar a cabo una estancia temporal en Castilla y León, en virtud de la cual podrán reencontrarse con su tierra, su cultura, su historia y sus tradiciones mediante un amplio programa de actividades. A esto se une, y ya lo conocerán ustedes, porque se presentaron en otra ocasión, lo relativo a los menores de 35 años. Por tanto, tenemos programas para todos estos en función de su edad, para todos estos ciudadanos en función de su edad. La Consejería de Economía y Hacienda aporta tres millones de euros al Ayuntamiento de La Robla, en León, para desarrollar un polígono empresarial. Se desarrolla esta iniciativa en el marco del convenio que tenemos suscrito, con el instituto del carbón. En la primera fase se trata de la adquisición de 100.000 metros cuadrados de terreno y la construcción de vías de acceso. Y el futuro polígono estará próximo al desarrollo de un nuevo complejo de instalaciones energéticas renovables que permitirá contribuir a la descarbonización de las empresas de la zona y aumentar su competitividad. Esta actuación se incluye dentro del marco de actuación para la minería del carbón que hace la Junta de Castilla y León en relación con las comarcas mineras. Saben ustedes que en La Robla había una central térmica que se cerró y con estos tres millones de euros lo que hacemos es promocionar este polígono empresarial para favorecer actividades alternativas en el ámbito de la minería. La Fundación General de la Universidad de Valladolid va a recibir 250.000 euros para impulsar el emprendimiento y la innovación abierta a través de una aceleradora vertical agroalimentaria en el campus de la Ayutera de Palencia. Es impulsar el emprendimiento y la innovación abierta en la prestación de servicios de apoyo para la consolidación de empresas y emprendedores en el ámbito agroalimentario. Saben ustedes que en el caso concreto de Palencia hay muchísimas empresas de ámbito agroalimentario que a su vez tienen de proveedores de ámbitos de bienes de equipo. Hay muchas empresas que están también ubicadas en Palencia y que trabajan en el sector de metálicas o bienes de equipo. Con esto lo que hacemos es crear esta capacidad de conexión entre ambos sectores productivos. El sector agroalimentario que se beneficia de esta colaboración porque tendría a sus proveedores de bienes de equipo más cerca y los servicios de los mismos también en la cercanía y a su vez los proveedores de bienes de equipo porque tienen un sector productivo en cercanía que podría hacer de sus clientes y, por tanto, aumentar sus ventas. Con esto lo que estamos haciendo es fortalecer el sector industrial y dos sectores donde Castellarien tiene un peso muy importante que es el sector agroalimentario y el sector de bienes de equipo. Las universidades públicas de Castilla y León van a recibir 440.000 euros para forrecer la inserción de titulados desempleados mediante acciones de intermediación laboral a través de las universidades públicas, la de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Estamos hablando de 110.000 euros para cada una de ellas y el objetivo es impulsar la empleabilidad de los titulados universitarios que estén desempleados y se promueve que estas fundaciones generales de las universidades públicas de Castilla y León actúen como agencias de colocación sobre la base de su amplia experiencia en promover iniciativas para la inserción, en este caso inserción de titulados universitarios para que accedan a un puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles. 300.000 euros para la modernización de los laboratorios de metrología y ensayos de la Universidad de Valladolid que prestan servicio al sector industrial de Castilla y León. Son 323.000 euros. Con la creación y apoyo a estos laboratorios se consigue dar servicio al tejido industrial de Castilla y León que de otra manera tendría que recurrir a estos servicios fuera de la comunidad para calibrar sus equipos y contrastar sus objetos fabricados con niveles más precisos. 160.000 euros al consorcio institución ferial de Castilla y León para apoyar su actividad en promoción del comercio. Se trata de favorecer la actividad económica de la comunidad y en concreto la vinculada al comercio por cuanto la institución ferial de Castilla y León tiene entre sus fines la organización de certámenes feriales de todo tipo y la celebración de congresos, convenciones y jornadas. 80.000 euros para el Ayuntamiento de Toreno para reparar un muro de contención entre una pasarela peatonal y un puente. Se trata de financiar la restauración del muro de contención entre la pasarela peatonal que cruza el río Sil y el puente de la carretera en Matarrosa del Sil que es una entidad local menor perteneciente al municipio de Toreno. 40 millones de euros se destinará este año para garantizar la movilidad de los viajeros por el territorio tras la aprobación en este Consejo de Gobierno de casi 10 millones de euros a las concesionarias de las rutas de autocares de transporte de viajeros. 9,6 millones de euros por tanto es lo que se subvenciona en este Consejo de Gobierno a estas rutas incorporado a los casi 30 millones de este año hacen un total de 40 millones de euros. Se beneficia así a las 123 empresas concesionarias del total de 240 concesiones administrativas que componen el servicio de transporte de viajeros por carretera para afrontar el déficit de explotación correspondiente a este año 2023. Con este cuarto anticipo se prevé cubrir el periodo comprendido hasta el 31 de diciembre. De esta forma se habrá deseado por parte de la Junta de Castellón 40 millones de euros al mantenimiento del servicio público de transporte así como a la viabilidad y los puestos de trabajo de las adjudicatarias que lo prestan durante el presente año. Estamos hablando que con esto estamos dando servicio a todo el déficit del transporte incluye por tanto todo lo que es como saben ustedes el transporte a la demanda y el transporte rural pero también el transporte interurbano y la colaboración que hacemos en las comunicaciones del transporte con Madrid desde Ávila y Segovia entre otros. No se incluye aquí lo que es la colaboración con Renfe la aportación que hacemos como única comunidad autónoma para el transporte en ave de viajeros recurrentes desde Castilla y León que tiene otra vía de actuación. Estos son exclusivamente lo que son las actuaciones de financiación de los déficit del transporte de los autocares en las concesiones de transporte. El déficit de este año además y desde la pandemia es algo mayor como consecuencia de la reducción del número de viajes desde la pandemia y también por el incremento en el coste del transporte vinculado al aumento del litro de combustible en términos de precio. Se declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona segoviana de Sancho Nuño, Chañe, Redondo, Fresneda de Cuellar y Arroyo de Cuellar. Las inversiones en estas obras en las zonas de concentración parcelaria cuentan con un presupuesto inicial de casi 36 millones de euros a los que habrá que añadir los 18,3 millones de actuaciones de mejora del regadío que ya se están ejecutando en el Carracillo. La superficie de concentración es de más de 10.000 hectáreas y estas 10.000 hectáreas predominan tierras de cultivo de cereales y hortalizas y corresponde a 3.646 propietarios afectados que van a ver incrementada la superficie de sus fincas que pasarán de una media de 0,8 hectáreas a 1,6 hectáreas como consecuencia de esta actuación. La Consejería de Familia e Igual de Oportunidades invierte más de 250.000 euros en el equipamiento de dos unidades de convivencia en la residencia de Puente de Hierro en Palencia. Es una residencia de mayores y este equipamiento persigue lograr un ambiente agradable, cómodo y hogareño acorde con el nuevo modelo residencial y asistencial que la Junta está impulsando basado en el cuidado y atención centrados en la persona. Y en el ámbito de cultura se declara como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica los tolmos de Caracena. Hablamos de 4,9 hectáreas en Soria y se trata de reconocer e investigar asentamientos de la etapa media de la edad de bronce de la época tardo-romana y medieval. 140.000 euros para tres entidades deportivas en su labor de promoción y divulgación del deporte y de formación de sus profesionales. El mayor importe son 60.000 euros para la Real Federación Española de Rugby para financiar los gastos derivados de la concentración de la selección española que participa en la Rugby Europe Super Cup y en las competiciones o partidos celebrados durante el año 2023. Además, a las federaciones deportivas de Castilla y León 36.000 euros a FEDECIL para el desarrollo de la plataforma SPORCIL TV durante 2023. El objetivo de este proyecto es promocionar un medio de comunicación digital completo y a medida para que cada federación deportiva pueda disponer del mismo integrado totalmente en su imagen corporativa y abarcando los tres planes básicos de la comunicación la televisión a la carta la radio podcast y el diario digital a medida y finalmente 45.000 euros para la Real Federación Española de Voleibol para el programa de tecnificación y atender al perfeccionamiento de deportistas que puedan tener proyección en alta competición. Este centro especializado de tecnificación deportiva de voleibol se encuentra en Valencia y esos son los asuntos fundamentales del Consejo de Gobierno de hoy. Significarles que se ha formulado ya la convocatoria para el Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebrará este próximo lunes en Madrid. Esperamos que en este Consejo el Gobierno nos comunique los planes e iniciativas que tiene previsto. Es verdad que la convocatoria en este momento solo atiende a algunas cuestiones de trámite pero nosotros estamos lógicamente muy atentos a conocer de primera mano información que ya disponen otras comunidades autónomas que han venido pactando cuestiones concretas con el Gobierno de España y queremos saber cuál es el impacto de esos acuerdos de esos pactos con otras comunidades autónomas con otros partidos políticos de ámbito separatista y qué impacto puede tener en términos de financiación autonómica o de recursos presupuestarios para Castilla y León. Pero en todo caso sí quiero confirmarles como hemos dicho alguna vez que nosotros vamos a garantizar y a defender la igualdad de todos los ciudadanos donde residan que no hay ningún motivo para que el Gobierno establezca desigualdades y por tanto esto lo defenderemos claramente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la igualdad entre todos los españoles residan donde residan que los fondos lleguen en condiciones de igualdad a todas las comunidades autónomas y que se atiendan a los criterios básicos que defiende nuestro Estatuto de Autonomía en el reparto de estos fondos. Castilla y León queremos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de comunidades autónomas y por tanto no admitimos que haya pactos con algunos partidos políticos separatistas que se apliquen a algunas comunidades autónomas y que luego esos modelos de reparto adaptados a las circunstancias de otros luego se aplique a Castilla y León sin que se tengan en cuenta los criterios de igualdad y de solidaridad que están reconocidos en la Constitución española. Y sin más pues quedo a la espera de sus preguntas las que estiven oportuno formular sobre cualquier asunto tanto del Consejo de Gobierno como de fuera de él. Sí, precisamente sobre esto último perdón sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera no sé si nos puede avanzar un poco que figura en el orden del día que les habrá pasado el Ministerio. Sí, pues básicamente lo que figura es aprobar el acta de la sesión anterior que tuvo lugar hace casi año y medio figura aprobar la memoria del año 2022 y figura acordar el reparto del escenario de déficit público que es base lógicamente para el techo de gasto y entendemos que es el que se nos planteará el que se envió a la Unión Europea como escenario de déficit para el próximo ejercicio que rondaba el 3% para el conjunto de las administraciones públicas de los cuales lo que planteó el Gobierno es que de ese 3% el Estado se quedaría el 2,9 y las comunidades autónomas el 0,1 por tanto se quedaría 29 veces más el Estado para cubrir el déficit que lo que correspondería a las comunidades autónomas y este es el orden del día y luego luego si preguntas por tanto si la pregunta suya es si ahí se va a hablar de financiación autonómica del perdón de la deuda del impacto de los tipos de interés que se ha dicho para alguna comunidad autónoma de ceder nuevos tributos pues no viene en el orden del día nosotros esperemos que se nos den explicaciones y se nos aclaren muchos asuntos porque claro hay comunidades autónomas que sí que están con una información privilegiada que sí que están negociando estas cuestiones que sí que tienen una información y no es normal que dentro de España se entregue menos información de la que se está entregando fuera de España no sería normal que las reuniones de todas las comunidades autónomas en España dispongamos de menos información de lo que se dispone en las reuniones que se celebran en Suiza con algún partido político separatista y que pueda afectar a la financiación autonómica y a los recursos de los que disponemos de todos y sobre este asunto entiendo que la Junta entonces no es partidaria de que se le condone la deuda a Castilla y León aunque en este Consejo de Política de Fiscal y Financiera se plantea extender esta condonación a todas las comunidades nosotros somos partidarios de la igualdad ¿cuál es nuestro principal problema como comunidad autónoma en términos de financiación? pues el déficit de financiación autonómica que tenemos como comunidad autónoma la infrafinanciación que los servicios públicos en Castilla y León son más caros y que los recursos que recibimos del sistema de financiación no llegan a cubrir el coste de estos servicios públicos por lo tanto este no es nuestro problema nosotros no tenemos este es nuestro problema nosotros no tenemos como otras comunidades autónomas un problema de endeudamiento tan acuciado como tienen otros nosotros tenemos un problema de financiación de los servicios públicos y por tanto queremos que se hable de esto de cómo se financian los servicios públicos de cómo se financia la sanidad la educación los servicios sociales esto es lo importante para nosotros abordar la financiación de los servicios públicos no solucionar los problemas de una comunidad autónoma o de unos partidos separatistas simplemente porque han venido endeudándose por encima de lo que se han endeudado los demás además partimos de una ventaja que Castilla y León está demostrando que los recursos que se ponen a disposición de la comunidad autónoma se gestionan bien se gestiona al servicio de la gente nuestra financiación es insuficiente estamos infrafinanciados pero es verdad que con los recursos que disponemos estamos demostrando que somos capaces de tener un extraordinario sistema de educación de sanidad de servicios sociales y de dependencia como saben ustedes pero en este momento no sé si cree que es posible en este debate llevar a cabo una reforma del modelo en sí o sea ante esta imposibilidad Castilla y León se conformaría con la condonación de su deuda o parte de la misma ante la imposibilidad de que el debate más amplio de la reforma del modelo se lleve a cabo en este consejo de precios de su pregunta y su palabra lo dice conformarse es que nosotros no vamos a ir para conformarse con lo que le sobra a otros o con lo que se ha repartido después de repartir a otros vamos para exigir igualdad que se nos trate como a los demás nosotros lo que queremos es que se abre de financiación autonómica que se asegure la financiación de los servicios públicos no porque una comunidad autónoma tenga un problema de deuda y porque el presidente del gobierno tenga que pactar con esa comunidad autónoma una de las cosas que le pidan sea esta se conceda y luego se quiera decir que ese es el problema que tienen las comunidades autónomas lo podrá tener quien lo tenga nosotros tenemos un problema de infrafinanciación de los servicios públicos y por tanto de eso se tiene que hablar porque de eso es lo que hemos hablado siempre hemos hablado siempre de cómo financiar los servicios públicos este es el consejo de política fiscal y financiera y vamos a ver qué recursos se ponen encima de la mesa para financiar los servicios públicos de todas las comunidades autónomas y hacerlo en condiciones de igualdad es a lo que vamos nosotros nosotros no vamos a que se negocie con otra comunidad autónoma y luego esta negociación se nos aplica a nosotros nosotros vamos a que se tenga en cuenta la realidad de España y por tanto se nos aplique un modelo de financiación que aborde en condiciones de igualdad y solidaridad la financiación de los servicios públicos esenciales cuánto cuesta la educación cuánto cuesta la sanidad cuánto cuestan los servicios sociales cuánto cuesta la dependencia cómo lo podemos financiar cómo lo podemos asegurar luego nosotros ya con esos recursos haremos el esfuerzo para garantizar el máximo nivel de calidad y de equidad del que seamos capaces que es lo que estamos haciendo pero nosotros lo que pedimos es que si estamos infrafinanciados todos estamos infrafinanciados pues se solucione un problema de infrafinanciación en la financiación autonómica Sí, dado que en el orden del día no figura esa financiación autonómica no sé si plantean o van a hacer algún tipo de presión piña conversación con alguna otra comunidad para que se aborde en esa reunión o que se aborde lo antes posible Sí, sería lo lógico claro no es normal que se pacte solo con algunas comunidades autónomas y luego se nos quiere aplicar ese modelo al resto queremos tener la máxima información no queremos tampoco que se nos convoque en Suiza para darnos información no hace falta vale con que se haga en España y que luego la distribución de los recursos que se pongan encima de la mesa se hagan en condiciones de igualdad se hagan en condiciones de equidad no pedimos nada especial no queremos tener más derechos que los demás pero tampoco queremos tener menos derechos que los demás y por tanto Castilla y León y los ciudadanos de Castilla y León merecen un trato de igualdad con el resto de comunidades autónomas no merece que se negocie con una comunidad autónoma con un partido o con otro de ámbito separatista y que aquello que le viene bien a los demás luego se nos aplique sin más a Castilla y León y saber si a nosotros es lo que mejor nos conviene lo que mejor nos conviene a nosotros es que haya un dinero encima de la mesa para financiar los servicios públicos y que este dinero se financie con criterios de igualdad de equidad para todos los ciudadanos y criterios objetivos y transparentes para todos precisamente ayer Pedro Sánchez anunció que va a intentar reunirse con Feijó antes de que acabe el año y uno de los asuntos que se abordará en esa reunión será la financiación autonómica no sé si se van a poner en contacto con Feijó de alguna manera para trasladar un poco las demandas de Castilla y León de cara a esa reunión El interlocutor de una comunidad autónoma es el Gobierno y por tanto las comunidades autónomas somos Gobierno somos Estado y hablamos con nuestros interlocutores que es el Gobierno eso no quita lógicamente para que entre partidos puedan hablar porque estos temas luego tienen que aprobarse si hay cambios y modificaciones en el Congreso y en el Senado y por tanto también es bueno que haya este ámbito de interlocución es verdad que de esto de la financiación autonómica el problema es que primero se ha comenzado a hablar con algunos se ha comenzado a hablar en Suiza y se ha comenzado a hablar en Waterloo y ahora se comienza a hablar en España pues vamos a ver si nos dan toda la información que supone esto para Castilla y León y nosotros que no quepa ninguna duda es la tranquilidad que le ofrecemos a la gente de esta tierra es que vamos a defender los intereses de los castellanos y leoneses que vamos a estar cerca de sus intereses y que vamos a defender que a los ciudadanos de Castilla y León se les trate igual que al resto de los españoles porque somos ciudadanos de primera como todos los demás Sí Sí, hola qué tal buenos días la interterritorial de hoy en el orden del día no estaba el asunto de la falta de médicos de atención primaria pero no sé si ha podido hablar con el consejero si se ha hablado de este asunto y en el caso de que no se haya hecho si han pedido una reunión urgente para hacerlo Pues fíjese ocurre algo parecido como con el consejo de política fiscal y financiera con la de temas que hay encima de la mesa el tema que se habla es un tema de trámite y en el caso del consejo interterritorial de la semana nacional de salud es igual yo creo que el principal problema que preocupa a la gente es la falta de profesionales sanitarios y la falta de especialistas médicos y de este tema no iba la convocatoria lo único que iba en la convocatoria un único punto del día es el reparto entre todas las comunidades autónomas de una cantidad de 2,5 millones de euros entre toda España para un tema vinculado al plasma que la ministra de sanidad convoque el consejo interterritorial para repartir entre todos los sistemas de salud de España 2,5 millones de euros para una actuación vinculada a cuestiones de una enfermedad asociada al plasma y no haya planteado hablar del principal problema que existe que es la falta de profesionales sanitarios y la falta de médicos ahí todas las comunidades han insistido en la importancia de que se convoque una reunión específica del consejo interterritorial de extrema nacional de salud el consejero de sanidad de Castellón particularmente lo ha planteado porque es importantísimo y es urgente es que faltan en toda España profesionales sanitarios y faltan en toda España especialistas sanitarios y quien puede corresponder el cambio del sistema y del modelo es el gobierno a esta finalidad por tanto que se convoque el consejo interterritorial solamente por una cuestión no digo que no sea importante pero que es el reparto de una cantidad que a Castellón creo que nos va a costar o nos va a aportar pues del orden de ciento y pico mil euros pues parece insuficiente con las temas tan importantes que hay no digo que no sea importante este pero que no es ni el más importante que tiene hoy tanta de la sanidad ni el que más nos urge a las comunidades autónomas y a los ciudadanos si y sabe cuando lo ha comentado que le ha contestado la ministra pues no se ha comprometido esperemos que lo haga y que lo haga pronto porque es un tema que urge y corre prisa no es ella la culpable porque acaba de llegar eso es verdad pero es verdad que durante los últimos cinco ministros que ha tenido Pedro Sánchez el tema no se ha podido resolver esperemos que esta tenga más capacidad de resolución que tuvo los anteriores sí buenos días una vez que que se concreten ese consejo de política fiscal y financiera el objetivo de déficit no sé si si les van a facilitar algún dato más eso va a suponer que puedan ustedes reactivar el proyecto de presupuestos para 2024 esperemos que se nos aporte el resto de los recursos que nos son necesarios para tener toda la información básicamente como saben ustedes entregas a cuenta evolución de las retribuciones de empleados públicos y también que se aborde esta otra cuestión que se ha planteado más recientemente en torno a una financiación autonómica singular para alguna comunidad autónoma en torno al perdón de la deuda para una comunidad autónoma en torno al tema de más impuestos y esto queremos que se nos plantee nosotros como les digo tenemos muy elaborado el proyecto de presupuestos de Castilla y León para el próximo ejercicio lo tenemos muy definido pero también hemos dicho que nos parece oportuno que las cifras finales se puedan ajustar con la mayor talidad posible a la información y a los recursos que finalmente dispongamos y por tanto nuestra idea es poderlo presentar nuestra idea es tener el presupuesto presentado vamos a ver sobre todo porque lógicamente en los próximos días se nos pueden ofrecer esta información qué información se nos ofrece y qué avances podemos hacer Sí, sobre qué fecha está prevista para tener unos presupuestos aprobados y luego quería preguntarle también por por el tema de las ayudas al autoconsumo que Castilla y León y y otras comunidades del PP la mayoría de las comunidades gobernadas por PP no lo han presentado se acaba el plazo hoy y me gustaría saber qué pasa con eso Pues el plazo nosotros como les digo tenemos muy avanzado el proyecto de presupuestos estaríamos en condiciones de presentarlo en un tiempo breve y nuestra idea también y nuestro deseo y nuestra voluntad es poderlo presentar cuando podamos disponer toda esta información o se despejen las dudas pues ya no depende de nosotros el segundo tema que usted plantea nosotros en relación con este tema y otros que se vinculan a fondos europeos siempre hemos querido que estos fondos europeos lleguen a la gente en este caso de ayudas al autoconsumo que lleguen a los beneficiarios que lleguen a las personas a las familias a las empresas que lo puedan solicitar aunque Castilla y León está entre las comunidades autónomas que mejor está ejecutando estos fondos como ustedes saben pero también es verdad que el modelo de bases de convocatoria es de ámbito nacional y las comunidades además compartimos que es extremadamente complejo sobre todo para las familias y para las pequeñas y medianas empresas y tendría que flexibilizarse tendría que simplificarse porque si no cometeríamos el error de pensar que unos fondos se han gastado simplemente porque se han transferido a las comunidades autónomas si luego el conjunto de los posibles solicitantes no lo pueden solicitar porque son requisitos muy complejos muy farragosos trámites muy difíciles nosotros queremos algo muy sencillo que esto llegue a la gente llegue al territorio y que se simplifiquen los trámites fíjese un ejemplo lo hemos tenido recientemente con este PERTE del vehículo eléctrico y conectado el PERTE BEC ya vamos por la tercera convocatoria y nosotros desde la primera lo dijimos que estaba mal diseñada que era muy farragoso muy complicado y la primera fracasó la segunda también ha fracasado y van modificando y flexibilizando algunos requisitos a medida que van asumiendose fracasos yo creo que en este tema concreto sería bueno que se flexibilizaran los procedimientos y los requisitos desde el principio porque si no lo que vamos a hacer es que dificultemos que la gente lo puede pedir y luego hay una queja generalizada que es que mucha gente piensa que estos fondos no llegan a las familias o no llegan a las pymes y nosotros queremos que los fondos europeos lleguen a familias y a pymes pero para eso hace falta que haya un modelo de gestión y unas bases de convocatoria que son de ámbito nacional igual para todas las comunidades autónomas que sean flexibles y adaptadas a las necesidades las que hay se hicieron por el gobierno sin consultar a las comunidades autónomas que somos quienes gestionamos estos fondos y hubiera sido bueno que nos hubieran consultado porque hubiéramos dicho cuáles son los defectos que a nuestro juicio hay también lo dijimos en el modelo este del vehículo eléctrico y conectado dijimos si se nos consulta podemos dar ideas y efectivamente vamos por la tercera convocatoria y son todas distintas porque las anteriores fracasaron y aquí si se nos hubiera consultado hubiéramos facilitado que el procedimiento fuera más sencillo más fácil que los fondos llegaran a las personas a las familias a las empresas es lo que nosotros queremos y no que creamos un modelo que de hecho solo sirve para transferir unos recursos a las administraciones públicas pero que excluyen a muchos de ellos de poder solicitar por la complejidad del procedimiento Vale entonces entiendo que ustedes prefieren perder los fondos porque como son difíciles para solicitarlos pues directamente no se gestionan no se tramitan y se pierden y luego me gustaría saber cómo es posible que otras comunidades como la Valenciana o como Cantabria sí hayan tramitado estos fondos o sea ustedes no los entienden pero se ve que otras comunidades sí Pues mire la forma más fácil de que el dinero no llegue a las familias y a las empresas es crear unas condiciones y unos requisitos de convocatoria incumplibles para muchos de ellos y nosotros lo que pedimos es algo muy sencillo queremos los fondos pero queremos unos fondos para gestionarlos y que lleguen a las familias y a las empresas no simplemente para decir en Europa que estos fondos se han dado a las comunidades autónomas en este momento y las comunidades autónomas no tienen capacidad ninguna de actuación y de margen de maniobra para que lleguen al territorio y por tanto la mayoría de las comunidades autónomas de España estamos en esa posición que es pedir que esto llegue a las familias y a las empresas no hay ningún motivo para que esto se haga tan complicado tan difícil tan farragoso y que haya una queja tan generalizada por parte de tantas familias y tantas empresas de que no saben muchas veces cómo pedirlo y no saben muchas veces cómo tienen que hacer para que les llegue porque el procedimiento es muy complicado y muy difícil y hay muchas de ellas que nos dicen es que esto para las grandes empresas puede ser útil pero para las pymes o para las familias o para los autónomos tenemos dificultades fíjese cuando se hizo la primera convocatoria se excluyó directamente a los autónomos es que tuvimos que pedir a las comunidades autónomas que se incluyeran a los autónomos no entendemos el motivo por el que en aquel momento se excluyó a las autónomos de las empresas que podían recibir estas ayudas pues son cosas que si se nos escuchara si se nos atendiera pues mejorarían nosotros ¿qué queremos? ¿queremos esos fondos? sí ¿queremos que estos fondos lleguen a familias a empresas? sí y por eso pedimos que se felicibilice el mecanismo para que lo puedan pedir lo puedan solicitar y puedan luego cumplir las condiciones de nada sirve que hagamos una convocatoria si luego los requisitos y las condiciones no lo pueden cumplir ¿entonces ustedes consideran que es posible que haya una nueva convocatoria? porque ahora mismo lo que se entiende es que si ustedes no comunican su intención de gestionarlos se da por entendida se da por entendida la renuncia nosotros estamos convencidos de que el gobierno va con esta medida que hemos tomado la mayoría de las comunidades autónomas a entender que hay que cambiar y flexibilizar el sistema y que esto se trata de que llegue a la gente y por tanto que el gobierno tiene que ser sensible para que esto sirva para la gente no para cumplir un trámite inicial y luego no poderlo ejecutar tiene que llegar a la gente porque si no luego los niveles de ejecución van a ser muy escasos si van a pensar que simplemente con una transferencia de las comunidades autónomas se ha ejecutado y no se ejecuta el día que las empresas y los ciudadanos han hecho las actuaciones si impedimos por la vía de los hechos de los trámites y lo difícil que lo puedan pedir pues estamos haciendo un ejercicio de no ser eficaces y nosotros queremos ser eficaces y que esto sea útil por tanto yo estoy convencido que sí que el gobierno va a sentar a las comunidades autónomas y va a tener que plantear un modelo más sencillo y más ágil y sobre todo pensando en las familias y en las empresas para que lo puedan solicitar y para que los fondos de autoconsumo energético llegue a ellos Yo le quería preguntar por unas declaraciones de su socio que desafía que sean demasiado blandos con su oposición al gobierno dicen que les gustaría una mayor reacción y contundencia por parte de la Junta entonces no sé si piensan endurecer de alguna manera sus críticas sus mensajes al gobierno o si esto es una línea que va a separar a PP y Vox aquí en Castilla y León Bueno, nosotros no somos oposición al gobierno nosotros lo que tenemos que hacer es defender los intereses de Castilla y León y en la medida que para la defensa de los intereses de Castilla y León actuemos porque vamos a actuar con la máxima firmeza eso es lo que se nos puede exigir nosotros no somos la oposición del gobierno de España nosotros tenemos que defender los intereses de Castilla y León los intereses de las personas de Castilla y León y ahí sí que vamos a ser firmes lo más firmes y contundentes que pondamos porque se trata de garantizar la igualdad entre todos para ser oposición al gobierno ya están los partidos políticos en el Parlamento Nacional y lógicamente esa es la labor que ahí tienen que hacer y yo ahí no entro y lógicamente el debate lo pueden plantear quien quiera plantear en sus términos las comunidades autónomas y la Junta de Castilla donde tenemos otro papel que es defender nuestros intereses y en esto sí que vamos a ser muy firmes lo vamos a ser en este tema muy concreto claro no es normal que se solucione el problema de una comunidad autónoma y no se solucione el problema del resto o que se solucione el problema de una comunidad autónoma con los criterios que esa comunidad autónoma quiere y luego esos criterios que son válidos para esa comunidad autónoma se nos aplique sin más al resto ahí sí vamos a ser muy exigentes muy firmes y muy contundentes porque se trata de defender la igualdad entre todos los españoles se trata de defender Castilla y León en la defensa de los intereses de Castilla y León la máxima firmeza la oposición al gobierno de España corresponde a los partidos políticos Sí, con relación al primer punto del que nos ha informado la política de prevención de incendios y de restauración forestal depende de la consejería de medio ambiente vivienda y ordenación del territorio yo no sé quién decide sobre qué terrenos o en qué áreas se actúa en esta convocatoria y dado que lo pone en marcha industria si no se ha valorado que fuera un programa que llevará a cabo directamente el EZIL o los servicios territoriales de industria que la Junta tiene en las provincias y no las diputaciones provinciales yo no sé si nos puede explicar por qué se ha elegido que se gestiona a través de las diputaciones provinciales porque las competencias en materia de prevención de incendios en el ámbito periurbano es del ámbito local de los ayuntamientos y por tanto la capacidad de colaboración que en este sentido tienen las diputaciones provinciales nosotros tenemos competencias en la extinción de incendios forestales pero ustedes saben que muchos de los incendios forestales afectan directamente al ámbito periurbano incluso en algunas circunstancias ponen en riesgo determinados espacios urbanos que es lo que hacemos nosotros lo que habíamos comprometido que es ayudar a las diputaciones provinciales para que éstas puedan colaborar con los ayuntamientos en las medidas de limpieza de ese ámbito periurbano y de evitar esos riesgos no es una competencia autonómica pero en la medida en que sigue es competencia autonómica el apoyo en materia de empleo estamos apoyando a las corporaciones locales y no lo hacemos para actuaciones de carácter general sin más sino para una competencia que nos importa mucho a todos que es todo el tema de la limpieza de esos ámbitos periurbanos ¿quién va a decidir cada una de las actuaciones? pues lógicamente las diputaciones provinciales en colaboración con los ayuntamientos lo podríamos haber destinado a los ayuntamientos pues con más dificultad porque son 2.248 y es más eficaz más útil hacerlo a través de nueve diputaciones provinciales y del consejo marcal del Bierzo la idea que es que las diputaciones provinciales dispongan de estas cuadrillas y dispongan también de los medios técnicos para desarrollar estas labores estas funciones y por tanto vayan definiendo cuáles son los espacios de más riesgo y por tanto se produzca esa limpieza de esos ámbitos periurbanos que también luego es muy positivo no solamente para evitar el riesgo para los cascos urbanos de los municipios sino también desde el punto de vista de la extinción de incendios ¿por qué? porque en muchos casos un problema que tenemos es que los operativos de la Junta de Castilla y Helio en materia de extinción de incendios forestales tienen que concentrar sus esfuerzos en la defensa del casco urbano cuando este casco urbano puede estar en riesgo y si lo que tenemos es a través de las competencias municipales que ejercen la limpieza de estos cascos urbanos de estos ámbitos de actuación más competencia de ámbito municipal podremos concentrar los esfuerzos lógicamente en la extinción del incendio en el monte que es la misión fundamental que tenemos encomendada y por tanto desde el ejercicio de las competencias en materia de empleo y en colaboración entre la consejería competencia en empleo y de medio ambiente es por lo que hemos puesto este programa que también se ha hecho en colaboración con las deputaciones provinciales que ellos no siempre tienen medios y saben ustedes que en el mismo sentido nosotros hemos puesto en marcha un programa muy importante de ayuda a la compra de vehículos para las propias diputaciones provinciales y para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes precisamente para esta finalidad que aunque no es competencia nuestra la extinción de estos incendios de ámbito urbano pero sí que creemos que esto evita mucho el riesgo de que estos incendios puedan llegar a los cascos urbanos y a la vez permite concentrar el esfuerzo de extinción en el monte si tenemos bien limpio en la competencia municipal este ámbito periurbano este entorno del monte hoy tenemos tres intervenciones en el turno de preguntas de las diferentes provincias de la comunidad lo vamos a iniciar en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias cuando quieras Encarna buenos días hola buenos días en Soria sigue pendiente de que se habiliten ocho plazas de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género la junta comprometió con fecha límite final de este este 2023 no sé si se mantiene el plazo y además recientemente se anunciaron ayudas para los trabajadores de la empresa Ondara se ubica en Garay la compañía está pendiente de la prórroga del ERTE actual que las licencias que espera para comercializar cannabis medicinal se están dilatando más de lo esperado no sé si desde la junta confían en la viabilidad del proyecto y si tienen previsto otra ayuda complementaria hasta que pueda comenzar la actividad muchas gracias planteadas cuestiones del centro de emergencia le confirmo la vocación de la junta de Castileón de llevar a cabo la construcción de este centro de emergencia y ahora estamos trabajando en dos actuaciones en el caso concreto de Soria por un lado en buscar la mejor instalación y por tanto la firma de un contrato de esta ubicación que lleve a cabo pues un alquiler del mismo y esto lleva a un procedimiento administrativo en función de la cantidad del importe que lleva a un plazo y en segundo lugar llevar a cabo también un contrato con la ONG con la que queramos colaborar en este ámbito por tanto sí le confirmo nuestro deseo de que este centro de emergencia para mujeres víctimas de maltrato sea una realidad y que estamos trabajando en ello y la consejería de familia está en esta dirección en este doble ámbito tanto de la propia ubicación como de la colaboración con la entidad y el lucro que pueda prestar el servicio y la segunda de las cuestiones las ayudas a la empresa Ondara es verdad que usted plantea que se han trazado algunas licencias que son de ámbito nacional como usted conoce para poder en marcha esta nueva actividad entre tanto existe este ERTE el apoyo de la Junta de Castilla y León se ha realizado hasta ahora y lo va a seguir existiendo mientras sea preciso para el funcionamiento me dice usted si confiamos en el futuro de la empresa lógicamente nosotros lo que debemos es apoyar los proyectos empresariales quien tiene que tomar los proyectos empresariales son los propios propietarios la Junta de Castilla y León no sustituye las decisiones empresariales la Junta de Castilla y León apoya las decisiones empresariales y lo que sí le puedo decir es que vamos a colaborar tanto con la empresa como con los trabajadores en lo que sea preciso con la empresa en las inversiones que pueda presentar y con los trabajadores en las ayudas que pueda recibir mientras está en este expediente de regulación de empleo desde Zamora hoy pregunta Carlos Gil de la opinión adelante Carlos hola buenos días señor Carriedo yo le quería preguntar en la distribución por entidad local de las subvenciones estas de Montel llama la atención la gran diferencia que hay de León con el resto de provincias 6 millones y pico no sé a qué se debe cuando se va a crear menos empleo 20 puestos de trabajo no sé si nos podría explicar un poco esto luego si los criterios que pide usted para la Junta a nivel central si cree que los cumplen en el reparto del fondo de compensación interterritorial acaba de hacer el balance de 2021 el consejo de cuentas y no parece que se priorice mucho a las provincias que teóricamente más lo necesiten no sé si está de acuerdo con esto y por último cómo va el plan este de impulsa Zamora que presentaron aquí el presidente y usted y más consejeros no sé si se ha empezado a hacer algo ya sé que fue la firma del protocolo solo pero se anunció que a lo mejor se iba a hacer algo ya antes de final de año muchas gracias Sí sobre la primera pregunta le agradezco porque según lo estaba comprobando veo que hay un error en la documentación que les hemos ido entregando con lo cual habrá que corregirlo porque si usted ve en la columna a la que hace referencia la suma son cinco millones y efectivamente dice usted llama la atención que León tiene seis claro es que ahí hay un error porque lógicamente no puede ser que una provincia tenga seis y la suma sean cinco luego es posible que sean seiscientos mil pero no me atrevo a decírselo con lo cual si no les importa lo corregimos porque tiene usted toda la razón del mundo no es no es normal que encima hablamos de que tampoco son más empleos que en otros sitios luego es un error nuestro y le agradezco el haberlo detectado y lo corregiremos y en la medida en que no es cual es el mecanismo se lo podemos enviar ya corregido pero es evidente que ha habido que ha habido un error es más si se da cuenta casi en proporción tendría que ser menos a otros porque ya estoy hablando y divagando quizá un poco en alto quizá la cantidad hasta sea muy alta porque estoy pensando que para 20 empleos le correspondería incluso menos porque veo la segunda columna y le corresponde menos y que le corresponda menos podría tener su lógica porque habría que sumar en la provincia de León lo correspondiente al consejo comarcal del Bierzo que recibe por dos vías lo corregiremos pero no creo ni que sean 600.000 por lo que veo en la cifra porque la segunda columna ve uno la ubicación y luego el reparto de personal y tenía que haber una correlación directa entre el reparto de personal y lo que hay figura yo supongo que rondará los 300.000 pero se lo confirmaremos con lo cual le tranquilizo en ese sentido dicho esa corrección si usted se da cuenta Zamora está en el grupo de cabeza en las que están por encima de los 500 y pico mil euros que es el dato que usted puede disponer y también en 800 y pico mil en el programa de instrumentos total estaría al borde de un millón 400 en el grupo de las de cabeza le corregimos el dato y se lo agradecemos dos cuestiones más que plantea el fondo de compensación territorial la cantidad que nos llega es muy escasa no lo recuerdo de memoria pero es que yo creo que no llega para toda la comunidad ni a 20 millones de euros al año eso certifica que como instrumento de solidaridad y de compensación de desequilibrios es muy escaso yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es un esfuerzo en términos de solidaridad es en el reparto de las inversiones públicas y Zamora es de las provincias que más creció en el presupuesto en el último año y es de las que más inversiones está teniendo como consecuencia de ese crecimiento yo recuerdo algunas de memoria hoy aquí y que hemos salido en este propio consejo de gobierno y que lógicamente usted también tendrá en la cabeza y por tanto es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo porque cuanto al fondo de compensación territorial el problema que hay es que la cantidad es muy insuficiente es muy escasa pensar que los desequilibrios de España se pueden corregir aportando 20 millones de euros pues es muy muy limitado muy escaso es que con esos 20 millones de euros sumados quizás lo que pueda valer en sí mismo solo a lo mejor el museo de la semana santa más ese centro social del que estamos hablando y que usted conoce el programa de impulsa Zamora efectivamente este programa tenía varias vías de actuación y creo hablar de memoria que tenía tres ámbitos uno que tenía que ver con un proyecto de un polígono empresarial de 800.000 metros cuadrados en torno a Monferracinos el segundo era la actuación del hub de tecnología en colaboración con el instituto y que estaba vinculado también a diversas actuaciones incluidas las de ámbito de servicios sociales y un tercero es la puesta a disposición de un fondo específico de 40 millones de euros de los cuales 30 eran aportadas por la caja rural de Zamora y 10 por la junta de Castilla y León el primero de los asuntos ya está firmado se firmó el otro día entre el presidente de la junta y el alcalde de Monferracinos y por tanto se pone ya en marcha desde la junta de Castilla y León son 800.000 metros cuadrados esa superficie y por tanto va a dar un buen servicio a todo lo que es el alfo de Zamora la segunda de las cuestiones en breves fechas la consejera presentará algunas de estas firmas con algunas entidades para la puesta en marcha de este hub que también tiene una vinculación a temas de servicios sociales y por lo que respecta al tercero pues lógicamente el acuerdo de caja rural de Zamora con la junta de Castilla y León es firme y se trata ahora con ese fondo ver qué proyectos podemos intervenir podemos actuar podemos tener presencia la palabra intervenir no es la más adecuada porque nuestra misión siempre va a ser tener un papel minoritario en términos de inversión y también coyuntural en el tiempo pero en todo caso 40 millones de euros que está disponible de proyectos empresariales en Zamora para poder participar en el capital social como elemento de capital riesgo son los tres ámbitos fundamentales que recordar que tenía este plan impulsa que se ha firmado además hace muy poco pero que ya ha dado sus primeros frutos porque desde aquí a primera firma ha habido esta segunda que creo que además ha sido el otro día el alcalde de Monfarracinos con el presidente de la Junta de Castilla y León además implicando a más consejerías el primer día creo que estuvimos la consejera de Familia y yo por el tema también que ellos tenían y esta segunda ya estaba el consejero de Medio Ambiente por lo que hará allí la empresa pública en este polígono empresarial en colaboración con la consejera de Economía y Hacienda y nos queda una última parada en León con Carlos Domínguez de Ileón buenos días Carlos hola buenos días se me escucha correctamente una comprobación rápida adelante sí se te oye qué tal buenos días a ver tenía varias cuestiones bueno una de ellas sí tenía que ver con el programa que se nos ha de industria que se nos ha comentado hoy de Montiel efectivamente llamaba la atención la cifra de 6 millones de euros y nada esperamos desde la provincia de León entonces la cifra correcta no nos salía mal de ojo que fuera más elevada porque ahora mismo se está todavía desarrollando aquí el sepeis no están ni siquiera ejecutados todos los parques comarcales de bomberos y están a falta todavía de equipación pero bueno es evidente que la cifra era muy elevada y esperamos la correcta para informar entonces de ese reparto respecto a otro asunto que se ha hablado hoy yo no sé si podría confirmar desde la Junta de Castilla y León la cuantía que finalmente se va a perder por esa complicación de reparto que comentaba o argumentaba que era el motivo de la pérdida de fondos europeos de subvenciones de paneles solares a particulares para autoconsumo nos han transmitido una pérdida que se podría cifrar en 27 millones de euros que no sé si coincide si es que la ha cuantificado con la que podía estimar la Junta de Castilla y León a ver si tienen también por su parte una cifra del dinero europeo que no se va a poder invertir por parte de los particulares en esta línea de instalación de paneles solares y después también a propósito de las negociaciones para formalizar el gobierno y de la cesión en este caso a Cataluña de los trenes de cercanías de la gestión de los trenes de cercanías no sé si la Junta de Castilla y León se habría planteado su respuesta a una hipotética oferta por parte del gobierno y por parte del ministerio y del nuevo ministro Oscar Puente para que Castilla y León pudiera pasar a gestionar lo que vienen a ser sus cercanías es decir la antigua FEBE la línea de ancho métrico en este caso que va desde León hasta Bilbao hasta el País Vasco no sé si solicitando como ha pedido igualdad de gestión en lo que se ha negociado en Cataluña para el resto de las comunidades y para Castilla y León estaría dispuesta la Junta a asumir esa gestión de esta línea ferroviaria y por último recientemente se ha conocido un proyecto que va a tener que ejecutarse en el Museo de Dios de Sano y de Semana Santa de León en el cual de la inversión de 8 millones la Junta de Castilla y León pagó 2,2 a lo largo de varias anualidades pero no se está pudiendo utilizar como ya he tenido ocasión de preguntar en varias ocasiones para ese fin desde hace 3 años que terminó la obra por una serie de defectos que se han ido viendo con el paso del tiempo anuncian ahora unas nuevas obras una mejor ventilación unas condiciones climáticas que vienen a padear los problemas que han surgido hasta este momento y mi pregunta es si se le ha planteado una nueva aportación económica a la Junta de Castilla y León para asumir de alguna manera parte de estas mejoras que se tienen que ejecutar todavía en el edificio muchas gracias Muchas gracias a usted sobre los cuatro temas que plantea le daremos la cifra pero si le significó una cosa que usted ha dicho hablaba de que los parques comarcales requieren mayor dotación esta cantidad es para contratar trabajadores y para la dotación de los trabajadores el parque comarcal va por otra línea de actuación directamente de la Consejería de Medio Ambiente que puso 35 millones de euros para ayuntamientos y diputaciones y eso se lleva aparejado de inversiones en parques comarcales los fondos de autoconsumo energético la idea es no perderlos no solamente porque los vayamos a solicitar sino porque también la idea es que se puedan solicitar y gastar como se podrían perder si se lleva a cabo la convocatoria conforme unas bases que luego quien puede solicitar no lo puede solicitar o luego no lo puede cumplir o luego no lo puede tramitar o luego no lo puede justificar por tanto es todo lo contrario lo que queremos es salvar estos fondos nos ha pasado con el perte del vehículo eléctrico la primera convocatoria fracasó la segunda también vamos por la tercera pues esto es exactamente igual lo que se trata es de no perder los fondos de aprovecharlos de crear unas condiciones para que la gente lo pueda pedir y por tanto yo estoy convencido que el gobierno tiene que ser sensible a esto tiene que escucharnos y tiene que cambiar y flexibilizar las condiciones no pensando en las comunidades autónomas pensando en quien lo pueda pedir las empresas y las familias los trens de cercanía nuestra idea no es tanto el objetivo de tener más y más competencias nosotros si tenemos competencias es porque somos capaces de gestionarlas adecuadamente lo hemos visto recientemente cuando hemos visto datos en Castilla y León de cómo se gestiona la educación la sanidad los servicios sociales o la dependencia nosotros gestionamos adecuadamente pero nuestra idea no es tener solo más competencias simplemente porque lo tengan los demás nuestra idea es que se nos trate igual en términos de inversión a mí lo que me preocupa de ese acuerdo en ese tema concreto de cercanías no es que se vaya a transferir la competencia es que se pongan 6.000 millones de euros sobre la mesa por parte del gobierno porque nosotros también tenemos demandas en términos de farrocarril de infraestructuras incluso por un importe superior a esta cantidad por tanto queremos que se nos escuche y que estas inversiones se produzcan la igualdad de bienes porque al igual que se pone dinero para otros también se ponga para Castilla y León en el tren de cercanías es muy evidente si hay bonificaciones especiales por aquella idea de los trenes que no cabían en los túneles no sé por qué a Castilla y León se le excluyó de esas bonificaciones se podría empezar ahí y son necesarias muchas inversiones que hemos pedido en muchas ocasiones por tanto ahí es donde vamos a hacer nosotros hincapié que si a una comunidad autónoma se le ha garantizado 6.000 millones de euros de inversiones para cercanías a nosotros nos tiene que garantizar un volumen de inversiones muy notables para solucionar los problemas que tenemos que son muchos y muy importantes y por tanto eso es en donde nos tenemos que concentrar en la igualdad del servicio no en quien presta el servicio el tema del museo pues no sé si el responsable del museo que no es la Junta de Castilla y León pedirá alguna ayuda adicional y si lo pide pues lógicamente lo estudiaríamos pero esto hay que preguntárselo fundamentalmente esos planes e iniciativas a quien lo gestiona creo que quería repreguntar Carlos sí Carlos sí sí estoy creo más concretamente entonces en igualdad o sea con la cantidad económica que necesitaría asumir la línea de FEBE es decir la cuestión que está planteando es sin la financiación suficiente no estamos ni siquiera dispuestos a hablar de esto bueno pues llegado al caso de que la financiación de que se le ofreciera al gobierno y la financiación fuera la suficiente ¿qué respondería la Junta a asumir este tren de cercanías a este tren de FEBE? lo que responderíamos de que estuviera de que estuviera bien financiada y por otra parte le repregunto también sobre la la pérdida de estos fondos europeos para paneles el plazo termina hoy y ya hay una cuantificación que nos ha llegado de una asociación de 27 millones de euros que no se han podido repartir entre particulares y entre empresas para esos paneles solares coincide esa cifra con la cifra con la cifra que estime la Junta de Castilla y León de cuánto de los fondos en Castilla y León no se han podido invertir pues las dos cuestiones que usted plantea si el gobierno nos da un trato equilibrado a los demás lo que tiene que hacer es hacer esas inversiones en Castilla y León y ya le diremos dos el listado igual que hace Cataluña o un partido separatista diciendo cuál es el listado de inversiones que precisa nosotros también queremos que nos reciban para contar nuestras inversiones si se las hemos enviado la ha enviado hace poco el presidente de la Junta de Castilla y León me remito a ellas son muy importantes y muy llamativas no hace falta ni siquiera que la reciba en Suiza le pueda recibir en la Moncloa y ahí le explicamos claramente y le explica el presidente de la Junta cuáles son las inversiones que queremos para esta tierra y que se hagan eso es lo que queremos y lo siguiente le vuelvo a decir lo mismo el plazo no acaba hoy el plazo acabó el 15 de noviembre y como consecuencia de que la mayoría de las comunidades autónomas no lo pedimos el gobierno decidió ampliar un plazo a hoy y convocar un grupo de trabajo para intentar flexibilizar los trámites vamos a pedir que en ese grupo de trabajo se flexibilicen los trámites algo hemos conseguido que se convoque el grupo de trabajo y por tanto si los trámites se flexibilizan lógicamente nosotros lo que queremos es que esto llegue a los ciudadanos y que no se pierda ni un euro la mejor forma de perderlo es crear unas condiciones de imposible cumplimiento para la gente que lo pida la mejor forma de asegurarlo es flexibilizar para que la gente lo pueda pedir y lo pueda justificar ¿alguna pregunta más? es todo gracias muchas gracias 600.000 600.000 pues ya está se nos ha 600.000 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 Gracias.